... ¡Arriba Sara Emilio! ¡Eso atrás! ¡No lo perdáis! ¡Sala Emilio, arriba! ¡Aquí afuera! ¡Las mujeres están carenas todas! ¡Mentas! ¡Mentas todas! Yo soy Alberto Burgos, Relaciones Públicas de Sala Emilio, la cuestión es que tenemos una discoteca aquí referente de la Costa del Sol, aquí en Torremolinos, desde los 70 y aquí la hemos reflotado de nuevo. Vamos a traer de jockeys fortísimos como Juan Magán, que está esta noche aquí con nosotros, Dani Moreno ha estado por aquí, Paul Sinclair, 13 de agosto y vamos a seguir apostando fuerte por esta zona. Como siempre la energía en Torremolinos, la gente de Málaga, la gente de Andalucía son las que representan la energía máxima en nuestro país, están como locos, me lo he pasado brutal, estoy encantadísimos de estar aquí y vamos a volver prontísimo, prontísimo, además van a estar liándolo aquí cada cierto tiempo, va a ser alucinante. Impresionante, Juan Magán, un pedazo de DJ, la mejor pieza de la vida. Gente, mucha gente, mucha fiesta y muchas ganas de pasárselo bien. Música, diversión, solo eso, no hay más. Juan Magán en Million, gracias. La mejor discoteca. De puta madre, la mejor. Venid a Sala Million, lo mejor que hay aquí en todo Torremolinos. Venid, por favor, no os lo perdáis. Os quiero dar los datos para que si queréis visitar la página tenemos fotos en www.salamillion.com y allí podéis ver fotos espectaculares de la sala y os va a entrar muchas ganas de venir, por supuesto. Entonces dansemos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!